En paz, justicia y democracia, que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar, un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia El poder es mi voz, sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia El poder es mi voz, sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles, de esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Darío Noticias Larga espera para directivos y trabajadores de la prensa del material que se encontraba retenido en la Dirección General de Aduanas Por lo menos 500 días estuvo parte del papel así como el resto de suministros Autoridades y editorialistas de este periódico aseguran que parte del material se encuentra dañado Debido a la gran cantidad de tiempo en que estuvo embodegado Han informado que son millones de Córdobas en pérdidas las que ha provocado el gobierno ante la retención ilegal de este material Ya se comprobó que por lo menos el que está, el papel que está en la bodega de Urbana y Managua está en buen estado Pero también se comprobó que el papel que no es periódico sino que es papel bon y de otras caridades para los suplementos, revistas, libros, etc. Por lo menos la mitad, el 50% de lo que está almacenado en el rama, eso está en mal estado Está apoliado, pues habrá que comprobar exactamente cuál es el daño que ha sufrido el material Esos costos de pérdidas o de acumulado, de pagos de almacenamiento, etc. Porque la prensa no es la culpable El culpable es el Estado, es el gobierno, es los organismos correspondientes del gobierno Yo creo que con la constitución, los funcionarios del Estado y las instituciones del Estado Tienen que responsabilizarse por los daños que causan a terceros En este caso, empresas privadas, como es el caso de la prensa Empresas de interés público, como es también el mismo caso de la prensa Como todos los medios de comunicación Han tenido que se santiara más de la mitad del personal Periodista, técnico, ejecutivo Hasta personal de limpieza Ese daño tremendo que se le ha hecho A la prensa, por supuesto Pero a la familia de los periodistas Y de todas las personas que han tenido que ser santiadas Y luego toda la pérdida en operaciones Que la prensa ha tenido que pagar de más Para poder sobrevivir en estos meses Jesuitas denuncian campaña de odio y acoso financiero contra la UCA La campaña contra la Universidad Centroamericana se reactivó Luego de que un grupo de universitarios realizara un piquete exprés Demandando la salida de Ortega del poder Así como la liberación de presos políticos Los miembros de la Compañía de Jesús Denunciaron la campaña de odio y acoso financiero Contra la Universidad Y en contra del rector de esa alma mater El padre José Hidiaques Asimismo, los jesuitas Expresaron su total respaldo A la comunidad universitaria jesuita En Managua Como ente universitario En nuestra labor de enseñanza, investigación y servicio social Papel que ha cumplido Con ejemplar dedicación Desde los tiempos en que Nicaragua Era una esperanza para el mundo Y que sigue desarrollando con total independencia A pesar del asedio y del acoso Del que es objeto en los últimos años En su comunicado Los jesuitas lamentan que continúe agravándose La crisis política de Nicaragua Y que se haya interrumpido La posibilidad de diálogo Entre el gobierno y la oposición Con el consiguiente incremento Del sufrimiento del pueblo nicaragüense Enfatizan que como centro de formación La universidad continuará cumpliendo Su función social principal Ser casa de la sabiduría Y de la convivencia humana La UCA ha dado muestras De absoluto profesionalismo En el ejercicio de sus funciones De enseñar, investigar Y servir en función del bien común De todo el pueblo nicaragüense Y del respeto a las libertades fundamentales De todos los ciudadanos Darío Noticias Excarceladas políticas Tania y Olesia Muñoz Denunciaron amenazas Por parte de fanáticos de Ortega Y paramilitares La exrea política Del gobierno de Daniel Ortega Olesia Denunció a medios de comunicación independientes Que fuerzas de choque Del partido en el gobierno Lanzaron piedras A su casa En Niquinomo En horas de la madrugada Paramilitares lanzaron Una enorme piedra Al techo de su vivienda Escuchemos Parte de las declaraciones De esta mujer Que asegura No le permiten trabajar Y las guiaron mi casa Las guiaron mi casa Hay niños adentro Son tres niños Los que tenemos en la casa Mis tres hermanas Incluyendo una sobrina Mis hermanos varones Que trabajan en Managua No permanecen Y mis hermanos mayores Ya son fallecidos Entonces yo hoy vengo a hacer La denuncia ya formal Aquí a la CPDH Y a los medios Porque no podemos seguir así No nos dejan trabajar Mi hermana ha tenido que Hacer venta Dentro de la casa Para poder subsistir Y esta gente Manda a asediar A la gente que llega a comprar Para que no le compre nada Por otro lado Mi persona Yo soy músico En diciembre tenía Muchos contratos De música Dentro de las parroquias Católicas Y me cancelaron Casi todos los contratos Porque En las dos Las dos partes Que fui a amenizar Me asediaron Me dieron persecución Entonces la gente dice Que por Por protección A mi vida Pues mejor Hay que esperar Que será más adelante Porque la verdad Pues que el asedio Es terrible Me han dado persecución Incluso en las carreteras En Andasmo La vez pasada El 6 de enero Exactamente Fueron paramilitares Y los que me siguieron Y ahora Pues en mi casa El asedio Siempre ha estado Porque mi hermana Ha hecho siempre Los videos Y los subí a las redes Yo no tengo redes Pero esta vez Creo que es demasiado Llegó un grupo De hombres A lajear Mi casa Y dentro de ellos Uno que le dicen Chiqui Allá en los pueblos Todos nos conocemos Pero que pasa Esta gente Pues está remetiendo Contra nosotros Porque dicen Que cómo es posible Que ahora tranquilamente Andamos en Iquinomo Como si nada pasaba A nosotros Nos apresaron Durante casi un año A mi hermana y a mí Y nos acusaron De cosas que nosotros No cometimos Pagamos casi un año De cárcel Siendo Ellos quieren vernos Muertos de hambre Pero no El que sabe trabajar Donde quiera Cae parado Y aunque ellos Impidan Que mi hermana Venda su producto Que ella misma hace Pues Dios siempre Como divina providencia Va a actuar Darío Noticias Miembros de la Asociación De Presos Políticos Están solicitando Mayor respaldo Por parte de la Coalición Nacional Para lograr La liberación De más de 65 personas Que permanecen Encarceladas Por oponerse Al gobierno Algunos de los miembros De esta organización Debieron ocultar Sus rostros Para evitar Futuro asedio Y persecución Por parte de fanáticos El 3 de este otro mes Y viene ya El juicio Supuestamente El 11 de marzo A él Lo están acusando De intentativa De homicidio A él Lo están acusando De haber Colpiado A cuatro personas Y Este Saliendo De donde Él estaba No llegó Pero ni a media cuadra Cuando a él La policía Lo está siguiendo Y lo comenzó A agarrar A balazo Aquí tengo Prueba De la señal Visible De que a él Hicieron Cómo le agarraron El carro Estaba aliado El carro De él Y Prácticamente Seguimos Denunciando Los abusos Los atropellos Que están cometiendo Contra nuestra familia Yo soy familiar De Norland Cárdenas Nosotros Exigimos La libertad Inmediata De todos los presos políticos No más captura De presos políticos ¿Verdad? Porque si bien Es cierto Allá Subimos Otros secuestrados más La lista va Cada día más En vez de Ir disminuyendo La lista Va incrementando Pedimos La presencia De denuncias Que así como Fue Y habló Por los medios De los insumos De la prensa Dialogó Para que hoy Sean entregados Los insumos También nosotros Queremos que él Se pronuncie Para que nuestros Familiares Sean Liberados De esa celda De esa Más morra Porque tenemos Darío Noticias Nosotros estamos viendo Ahorita Después del 18 de abril Un incremento De la inseguridad ciudadana Lo que podríamos señalar Es que el principal Factor de inseguridad Para Nicaragua En este momento No es ni la delincuencia Común Ni el crimen Organizado Sino que es Realmente La violencia Política En el país Las acciones De promisión Del gobierno Que dirige Daniel Ortega Ha creado Un estado De inseguridad Impunidad Y violencia En contra De las mujeres En la última década La no gubernamental Católica Se por el derecho A decidir Reporta 630 mujeres Que dejaron En la orfandad A más de 430 menores Expertos En temas de seguridad Como Roberto Orozco Y Elvira Cuadra Consideran Que el incremento En la inseguridad En el país Obedece A que la policía Nacional Ha abandonado Sus funciones Naturales Pues efectivamente La policía Ha dejado De cumplir Con sus funciones Y con las misiones Que están establecidas En la constitución Para dedicar Sus esfuerzos Y sus actividades En función De Digamos Detener La movilización Y las protestas Ciudadanas Mira Lo que sucede Con la policía Es que A partir De la crisis De abril La policía Dejó Sus funciones Naturales La función Natural De la policía Nacional Es la persecución Del delito Es la seguridad Pública Es decir La seguridad Pública Ha pasado A un segundo O un tercer Plano A partir del 18 de abril Que es lo que Estoy diciendo Yo aquí Que la policía Se ha desnaturalizado Y se ha convertido En el aparato De seguridad Del régimen Por lo tanto La seguridad Pública No es ya Una prioridad De los 63 Femicidios Registrados En 2019 31 Femicidas Se encuentran Prófugos Un escenario Que muestra La impunidad Por parte De las autoridades Estatales Bueno Hay que tomar En cuenta Que la policía Nacional Fundamentalmente Es una policía Violenta Agresiva Asedia A la sociedad Y los fundamentos De las estructuras De las leyes No tienen Una capacidad Para dar Un seguimiento Y hacer justicia Actualmente Las mujeres Se sienten En la indefensión Interponen Una denuncia Y no es una prioridad Interponen Una denuncia Y los agresores Más bien Al contrario Utilizan Esta situación Y le transmiten A las mujeres Nadie Te va a ayudar Por ejemplo Una mujer Que ha sido Violentada En su casa O en el vecindario O en un taxi Como el último Crimen que hubo La policía La hace que cuente La historia Dos, tres veces Y muchas veces Se burlan De ella Por la falta De capacidad Técnica Los sociólogos María Eugenia Delgadillo Y Cirilo Otero Coinciden En que la violencia Que enfrenta La mujer En Nicaragua Es un problema Que debe abordarse Desde la formación En los menores Las niñas Y los niños Están O sea No es una prioridad Dentro de la currícula Y ellos Tienen que ir Identificando Los niños Tienen que Respetar A las niñas Tienen que Identificarla Y visibilizarlas Con personas Como Con derechos Por eso Que yo insisto Que este es un tema De educación Hay que crear Condiciones Y eso lo puede crear El Ministerio De Educación El gobierno El mismo estado La inseguridad Que viven las mujeres En Nicaragua Empeora Con las acciones Del gobierno Que solo en 2019 Liberó a 6.865 Delincuentes Comunes De los centros Penitenciarios Del país Este gobierno Ha dejado En libertad No solamente Casos de violencia Intrafamiliar O violencia Sexual Sino que A un sinnúmero De personas Que han cometido Delitos Graves delitos Estas personas Están nuevamente Delinquiendo Actualmente Por eso El gran índice De delincuencia Que se vive Inseguridad Que se está viviendo Por parte de la población Sobre todo De las mujeres Aunque Rosario Morillo Anunció en sus medios De propaganda El retorno De las comisarías De la mujer En Nicaragua Se vive un clima De violencia E inseguridad Y aunque El agresor De la mujer Puede estar En cualquier parte Las familias De Luisa Mejía Ruta Berto Yesenia Telles Jocelyn Romero Marta Gómez Y Domitila Espinosa Víctimas De femicidio En enero De 2020 Demandan justicia Sin impunidad De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde Informarse A través De nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Bmeda ¿Qué fareás? Bmeda ¿Qué? Bmeda ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.